El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha sido galardonado con el Nobel de la Paz. El Comité Noruego lo ha premiado por resolver el conflicto fronterizo entre su país y Eritrea. Una disputa de dos décadas que costó cerca de 70.000 vidas. El mandatario africano se ha impuesto a la gran favorita en los pronósticos, la joven activista medioambiental sueca Greta Thunberg. El Comité Noruego ha premiado con el Nobel de la Paz al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, por sus esfuerzos en favor de la paz y la cooperación internacional, y en particular por su decisiva iniciativa para resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea. Ambos países combatieron entre 1998 y 2000 en una guerra que se cobró más de 70.000 vidas, pero la llegada de Ahmed al poder en abril de 2018 supuso un punto y aparte de las relaciones bilaterales que se tradujo en un acuerdo de reconciliación. El jurado ha recordado también que el primer ministro etíope se ha implicado en un proceso de mediación entre Eritrea y Djibouti, y entre Kenia y Somalia, así como entre el gobierno y la oposición en Sudán. Asimismo, el Comité Noruego ha afirmado que Abiy inició a nivel interno importantes reformas que dan a muchos ciudadanos esperanzas de una vida y un futuro mejor. En sus primeros 100 días de gobierno levantó el estado de emergencia, suavizó la censura, legalizó a grupos opositores y aumentó significativamente la representatividad de las mujeres en las esferas de poder.